¡Librería de libros! ¡Alcetín insulting! ¡Lleve tres y pade tres! ¡Y traen! ¡Ve robátenlo afuera, insinu! ¡No! Comida casera para comer. Se planchan la misa sin planchar. Llamad a la señora Rosita en las mañanas, porque en la tarde está planchando. Por favor, no arroje los cigarrillos encendidos en el viso. Las cucarachas pueden contraer cáncer. Normas de higiene y seguridad. Ducharse antes de entrar a las luchas. ¿Cuántas cosas? Más difíciles de secuestrar. Contente a salvo, come torta más taceote. Pollos sin espinas. Dirán tal haber muerto y ha fallecido de un insulto. No aguanto dos balazos en la cabeza. ¡Lo viva por la bajada! ¡Vuelte! ¡Heroes nada! Curso de... ¡Mía! Atención, queda totalmente prohibido tirar basura. ¡Hagadores! Atención, si quiere Sprite apriete Fanta. Si quiere Fanta apriete Sprite y si aprieta Coca tercero sale jugo. ¡Cuidado! ¡Esta puerta se abre! ¡Puede! 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 Pumpera Si... ¡Puede! ¡Puede! Se solicita, meseras. Buena presentación. Si no están buenas, no existen. Se compran palomos con alas. Que duelen. Comadas pa'l dolor muy fuerte que duelen mucho muchísimo. Se habla español en varios idiomas. Desayuno para humanos. Hoy digo es mal por perros en... Y para... En este lugar en 1893. No pasó nada. Mañana 11.30 a 4.30. Tarde 7.30 a 12. A ver que quede el día. Se vende ropa usada, mujer, hombre. Yo creo. Calzado a mitad de precio. Hay internet en él. Ahí va. Descuento a los jubilados, 5%. Solo aplica para jubilados. Y dos. No tocar. Pida al vendedor. Si roba, corra rápido. Ok, grito fuerte. Se ponen pestañas. Se pegan brazos. Y debes al instante. Por seguridad en este camino está. Prohibido occidentarse. Voy a oscilo eso. Se puede ir de buscar fútbol aquí. Se ven de cuerpo. Ah, sal. Respeto a la educación. Vendo con el jugo de pan. Bricas, tortas y sandwich. Hasta grito. Se ven de vaca. Hembra. Si no quieres hablar conmigo pues adiós. No volas a alguien se esplendor. Contesto. Buenos días maestra. No podrá ir lo que pasa que ayer como a las 3 de la mañana escuchamos a la llorana y nos despertó. Ya pudimos dormir hasta las 5.30 y ahorita nos quedamos dormidos. Pero le mando la tarea de maestra prometo ponerme al corriente. Se solicita empleado. Que no llegue drogado. Estoy buscando precios de estos aretes. ¿Pierrito? ¿No tienes WhatsApp? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Seguro eres de los pendejos que voltea al cuadrado en T3. Peligro. Electricidad eléctrica. Aviso. Se solicita trabajador. Para trabajar. Cansado de ser gordo y feo. Se solo feo. Ven a mascar.